bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo tutorial hoy vamos a aprender cómo podemos recordar las contraseñas utilizadas en nuestro android tengamos en cuenta que cada vez que nosotros ingresamos a cualquier red en nuestro android no podemos ver la contraseña manualmente como nosotros lo podemos hacer por ejemplo en un portátil si entramos en un portátil estamos a una red wifi y podemos ver la contraseña que estamos utilizando así que si en este caso en nuestro celular ingresamos a diferentes tipos de redes y no recordamos la contraseña pues la verdad no hay posibilidad de ver las que hemos ingresado pero para eso me encontrará una excelente aplicación que nos va a permitir ver las contraseñas que hemos ingresado en nuestra red wifi la aplicación que les voy a traer en este caso está totalmente gratuita en la play store pero si deseas descargarla como siempre en la descripción de este vídeo tendrás un link directo para que vayas a play store y la puedas en descargar realmente me ha gustado bastante la aplicación me ha funcionado dentro de muchas que la verdad no había tenido éxito y con esta realmente me ha ido bastante bastante bien así que una vez tu hagas clic sobre el link que vas a encontrar en la descripción de este vídeo te vas a ir directamente a play store y vamos a llegar a esta a esta imagen que vamos a encontrar aquí en este caso la aplicación se llama contraseña de wifi en este caso ya la tengo instalado usted simplemente la descargarán no pesa mucho y la instalación es como todas las aplicaciones bastante bastante sencilla así que vamos ahora a ver entonces cómo es la interfaz de esta aplicación simplemente la tengo aquí en el escritorio una vez que ingresemos a esta aplicación esta es la interfaz que nos vamos a encontrar ustedes puedan darse cuenta que la tengo en la parte izquierda en la parte superior me va a dar las redes a las cuales he ingresado y en la parte inferior vamos a poder encontrar la respectiva contraseña por ejemplo en este caso dice biogas y debajo vamos a encontrar la contraseña en este caso por ejemplo tenemos acá césar vamos a encontrar la contraseña y así con todas las redes que yo he ingresado en mi celular la verdad que les puedo decir que es 100% real o sea todas esas contraseñas las he encontrado y realmente ha sido una excelente excelente aplicación había intentado con bastantes aplicaciones pero ésta a mí personalmente me ha ido muy bien y decidió compartirla con ustedes esta interfaz simplemente es ingresar aquí y nos va a permitir automáticamente ver la red y debajo lo que es la contraseña chicos como siempre pues nada trayéndole a ustedes las mejores aplicaciones una vez obviamente después de haberlas probado para poder retaros es un buen buen consejo como siempre sigue este video tutorial te gustó no te olvides de darle clic en me gusta y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito recuerda que es totalmente gratis y que encontrarás aquí en conocimiento for no solamente vídeos tutoriales de android como en esta ocasión sino también de windows y hasta que se me descarga mi celular espero tenerlo a todos ustedes en un nuevo vídeo tutorial chicos muchas muchas gracias